Pero vamos a continuar con la información porque, comadres, ustedes se dieron cuenta cómo este programa sacó la exclusiva a nuestro güerito cabaretero, que por cierto llámenle a ver si nos contesta, Javier Seriani, cuando dio a conocer que Cristian Staffan, pónganme música de tensión, no de tiburón, le habría puesto el cuerno a Alicia Machado con una señora de Nueva York, una señora que según nos dijo Javier, mucho mayor. O sea que el señor sigue trabajando ahí la misma línea. No, y confirmado por Alicia. La propia Alicia lo confirmó. Ay, no me digas esa parte. O sea, no es un cisme de que nos dijeron, no sé qué. Alicia se lo dijo. O sea, es ella. Ella se salió de ella. Bueno, esa parte de que se lo había dicho a Alicia. Si ella lo dijo ayer. Él lo dijo ayer. Tengo todo, hablé con Alicia, me contó todo. Claro. ¡Guau! Yo pensé que él había conseguido la información. Bueno, ya escucharon. Alicia se lo dijo a Javier Seriani, como nos está comentando aquí, Roba. Y aquí la situación es la siguiente, comadres, que no solamente entonces le dijo eso, que también le trató de bailar 10 mil dólares y que se expresó horrible, que le dijo cuatro letras, que yo a esa P-U-T-A de cerca no le voy a dar nada y que si quiere el niño me busque cuando esté grande. Pero eso me parece muy fuerte a mí, Robita, porque nosotros hemos visto en cámaras a este señor Estrada haciéndose el pobrecito que no tiene sus mujeres. Frida Sofía le aborta al bebé, esta no le deja ver al bebé, ¿será que porque no trabaja y es un vividor? Pero bueno, lo hemos visto sufriendo. Oye, pero está disparando ahí a las famosas, ¿no? Porque si estuvo con Sofía también, imagínate. Pero no solamente lo hemos visto llorando, pero diciendo eso de que si el niño quiere que me busque cuando yo sea mayor, ya es completamente una cara muy diferente a la que muestran las cámaras. Y ahora que tiene toda la pantalla de la casa de los tramposos, comadres, vamos a ver, porque fuimos directamente con Ferca y le comentamos sobre lo que está diciendo este señor de ella. Y esto fue lo que nos dijo Ferca. Adelante. Sabemos que ha sido muy difícil para ti, Ferca, este camino, incluso ver también sus declaraciones. Pero lo que también ahora pues está siendo muy fuerte es que Cristian habría dado unas declaraciones a donde se habría referido a tu persona como P-U-T-A y que el niño no iba pues a buscarlo hasta que él creciera y si él quería buscarlo, pues adelante. Está en todo su derecho. Al final de cuentas a mi hijo no le falta absolutamente nada. Está en todo su derecho. Al final de cuentas a mi hijo no le falta absolutamente nada, ni emocional, ni económico, ni nada. Tiene una gran madre, tengo un gran círculo de amor, híjole, que eso se lo agradezco a mis abuelos, a mis abuelos, a mis papás, tengo una gran pareja y a Lionel hoy por hoy está muy bien. Y hay una frase que me dijo la psicóloga que es muy cierta, lo que no conoces no lo extrañes. Lo que no conoces no lo extrañes. Es muy sencillo. ¿Qué puedes pensar? ¿Habías que pusiste en Twitter donde pusiste pasen los Kleenex para quién era? No lo sé. Yo tenía resfriado todas las semanas. Ah, claro. Sí, andaba súper catarríente. Oye, también, ¿qué puedes pensar ahora que se comenta? Alicia lo habría terminado porque él le habría pedido 10 mil dólares que es que para darle un regalo a tu hijo. La verdad, pues pregúntale. Yo no sé qué pasó ahí en su relación. Entonces yo no estoy enterada absolutamente nada. Yo me enfozo en mi trabajo, en mi hijo, en mi pareja. Así que... Una víctima más, tal vez. Yo soy responsable de mis circunstancias. Víctima, ya lo sé. Besitos. Yo de este señor, ya lo sé. Yo de este señor, ya lo sé. Oye, Femme, y si Cristo sigue utilizando tu nombre, la imagen de tu hijo, bueno, el nombre de tu hijo dentro de la casa de los famosos para hacerse la víctima, ¿tú emprenderías alguna acción legal? La acción legal la lleva hace más un año. La acción legal la lleva hace más un año. Y ahora hasta dicen que lo anda manteniendo una viejita de Nueva York que tiene su sugar mami. Gracias. Está preciosa. Ahí tú bailando, muy contenta. Pero a ver, cerca de este programa te lo advirtió. Cuando también tú en el otro reality, que este señor no solamente va a concursar, cuando está en reality también va a agarrar clienta que lo mantenga. Te agarró a ti. Te dijimos cuántas veces nuestra investigación. Vamos a recordarle un poquito a las comadritas que no se acuerdan cómo sale este señor Christian Estafa a la luz pública. Es la misma Frida Sofía quien nos dice que este señor, después de que fue su novio, se trató de brincar. Bueno, no se trató. Según lo que dice Frida Sofía es que anduvo con Alejandra Guzmán. Él mismo también vimos a conocer aquí que le habló a la prensa cuando llegó al aeropuerto y la gente de Alejandra Guzmán, el chofer con su camioneta, fueron por él. Después, este señor como vividor, porque nadie sabe en qué trabaja el muchacho, aquí en San Diego hemos tenido información que hasta con un señor supuesta y alegadamente andaba. Con Ferca, nosotros lo dijimos y te lo dijimos, Ferca, que las buscaba que tuvieran departamento, que tuvieran carro que después se la anda manejando. Alicia también dijo que no pagó ni una aceituna los tres meses que se le fue a meter en el departamento en Miami. Ahora, que le trató de sacar estos 10 mil dólares para dártelo supuestamente, es lo que le dijo Alicia a ti, para tu niño, y que se esté expresando de esta manera, de refiriéndose a ti como cuatro letras. Y el sermón completamente diferente, porque siempre lo vemos llorando. ¡Ay, sí! Frida Sofía abortó a nuestro bebé. ¡Ay, sí! No me deja ver a mi hijo. Después, ¿qué acuérdense? Se lo trató de robar. ¿Se acuerdan que también fue el escándalo de la noticia en el mall? Bueno, que ahorita podemos ver claramente, a ver, si se lo hubieran robado, todo esto fue para hacer promoción y televisión y medios, comadres. ¿Qué iba a hacer si el hombre no trabaja? Es un vividor. ¡Qué horror! Mira, un hombre que públicamente se pelea con una mujer y públicamente declara y la llama P-U-T-A, eso es un cobarde. Pero no fue públicamente, se lo dijo Alicia, como nos dice, se lo dijo a Javier. Entiendo. Ok. Porque él públicamente es un mosco muerto, roba. Feo. Porque él dice, ¡ay, estoy tan triste, Frida Sofía, hizo esto con nuestro hijo! ¡Ay, estoy tan triste! ¡Qué fama! No me dejan ver a mi hijo, pero bien que te lo trataste de robar, que también era para hacer promoción. ¡Qué horror! Bueno, Ferca, esto es lo que pasa, y estamos, por ejemplo, todo el tiempo criticando a Yailin Lamas Barrial. Comadres, están tan enfermas, voy a decir una palabra muy fuerte, tan enculadas con el macho, que aunque a esta le pone el ojo morado a la Yailin, acuérdense que no es la primera vez que la manda al hospital. ¡Qué fuerte! Es la segunda vez, comadres, que se la... No, la tercera, porque el día que también se moqueteó a los del estudio, también a ella le tocó. Comadres, están tan enfermas con el macho. No, lo que pasa es que son almas que no han evolucionado, es lo que pienso yo, y viven, viven, tú sabes, han optado por la violencia y esas cosas son not good. Exactamente. Pero bueno, mis queridas comadres, así que mi querida Ferca, se dieron cuenta del novio que ahora trae. Vuelvan a poner las imágenes para... Está él así como diciendo, puta, con esta vieja me estoy metiendo. Ponla a ver ahí, mira. Vean ahí la cara así como de sorpresa de todo lo que le dice nuestro reportero. A ver, pongan el audio, vamos a escuchar de nuevo. Pongan el audio. Para que escuchen así como que él está diciendo, ¿en qué me metí? Adelante. Ahí va, ahí va. Sabemos que ha sido muy difícil para ti, Ferca, este camino, incluso ver también sus declaraciones, pero lo que también ahora pues está siendo muy fuerte es que Cristian habría dado unas declaraciones donde se habría referido a tu persona como P-U-T-A y que el niño no iba pues a buscarlo hasta que él creciera y si él quería buscarlo, pues adelante. Está en todo su derecho. Al final de cuentas, a mi hijo no le falta absolutamente nada. Está en todo su derecho. Al final de cuentas, a mi hijo no le falta absolutamente nada, ni emocional, ni económico, ni nada. Tiene una gran madre. Tengo un gran círculo de amor. Híjole, que eso se lo agradezco a mis abuelos, a sus abuelos, a mis papás. Tengo una gran pareja. Y a Leonel, hoy por hoy, está muy bien. Y hay una frase que me dijo la psicóloga que es muy cierta. Lo que no conoces, no lo extrañes. Lo que no conoces, no lo extrañes. Es muy sencillo. ¿Qué puedes pensar? ¿Habías que pusiste en Twitter donde pusiste pásenle los Kleenex para quién era? No lo sé. Yo tenía resfriado todas las semanas. Ah, claro. Sí, andaba súper catarriente. Oye, también, ¿qué puedes pensar ahora que se comenta? Alicia lo habría terminado porque él le habría pedido 10 mil dólares, que es que para darle un regalo a tu hijo. La verdad, pues, pregúntale. Yo no sé qué pasó ahí en su relación. Entonces, yo no estoy enterada absolutamente en nada. Yo me enfoco en mi trabajo, en mi hijo, en mi pareja. Así que... Una víctima más, tal vez. Yo soy responsable de mis circunstancias. Víctima, ya no sé. Besitos. Yo de ese señor ya no sé. Yo de ese señor ya no sé. ¿Qué tal, comadre? ¿Se dieron cuenta de las caras del novio que estaba? ¡Uta madre! ¿En qué me estoy metiendo? O también es otro Cristian Estrada, porque también ella se los agarra ahí en las producciones. Que no hay más hombres, en verdad. Dicen que están escasos. Yo no sé. Están escasos. Están escasos, comadre. Cuéntenme. En lo que nos ponen a Javier, vamos a ver, porque de último momento y más ahora que viene el fin de semana, comadres, nuestra página web no descansamos. Sepan ustedes que hasta en la madrugada estamos trabajando con lo que está pasando en la farándula. Esto es nuestra página web de Chisme No Like. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme No Like. Y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.